Rosalba Cabrales, personera encargada de Bogotá, abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Penal y magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Dentro de su trayectoria se ha desempeñado en entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Personería de Bogotá. Antes de su elección como personera encargada de Bogotá, era personera auxiliar en el Ministerio Público Distrital.